¿Qué es un gesto tan simple como llenar un vaso de agua? Tomarlo, refrescar y nutrir, hidratar nuestro cuerpo. Algo tan sencillo, pero que puede ser muy difícil y hasta imposible para muchas personas. Hola amigos, hoy en nuestra escalera vamos a hablar sobre el agua. El agua como un símbolo de reflexión, un símbolo de las fases de la vida. Y vamos a mirar este símbolo desde una perspectiva bastante diversa. El agua, he traído unos apuntes para que no se nos pierda nada. El agua es un punto de equilibrio y de acuerdo entre lo bíblico y lo científico. Tanto la ciencia como la Biblia identifica el agua como el origen de la vida, el origen de todas las cosas. Como sabemos, el libro, la Biblia, empieza con el Espíritu de Dios que paira, que aletea sobre la superficie de las aguas primordiales. Muchas culturas, no solo bíblicas, ven en el agua un significado antropológico y existencial muy interesante. En China, el agua es el caos primordial que contiene la totalidad de las manifestaciones de lo que es el ser. Es el símbolo de la sabiduría que, como el agua, es libre y sin ataduras. En Tibet, el agua es el símbolo del compromiso en las iniciaciones. En el Panteón Nahuatl, en México, la América precolombina, el agua es el simbolismo de la diosa de las aguas horizontales, que sube a los cielos y baja fecundada por el sol para fertilizar la tierra. En Egipto, es la misma fuente de la vida, la fuente de la fertilidad, proyectada en la tierra por el río Nilo, que era considerado como un don, un regalo, reflejo de otro Nilo celeste que, para los egipcios, era la Vía Láctea. En Babilonia, como en las culturas sumerias, el agua era el océano primordial del que se desprende el lapso el agua dulce, el principio masculino y fértil, y Tiamat, el principio femenino de las aguas saladas, de las aguas caóticas. Al ser fecundadas el encuentro del masculino y femenino, por ese río de aguas dulces engendran los primeros seres nacidos. En Grecia, el agua es la fuente del habla, es la que inspiraba la pitoniza del oráculo de Delfos, el agua que emanaba y purificaba. En el Génesis, el agua, como decíamos, es el origen de la vida, pero es también el lugar por donde, después, en el Éxodo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, va a atravesar para encontrar su libertad. Es el agua que brota cuando Moisés toca con su vara una roca y brota para nutrir y alimentar la vida del pueblo. Pero es agua también que destruye en el diluvio, que destruye como las aguas del Mar Rojo, matan a los enemigos del pueblo hebreo. El agua es, entonces, un símbolo muy fuerte que también, en el Nuevo Testamento, aparece en la imagen del bautismo, en la imagen del encuentro de Jesús con la samaritana, un agua viva, un agua que purifica, que sana, que transforma, símbolo de la vida eterna que corre. Los filósofos presocráticos, desde otra perspectiva, identifican el agua como uno de los cuatro elementos fundamentales, matriz de la vida. Otras culturas más exotéricas identifican el agua, la luna, la mujer, como los principios femeninos que rigen el tiempo. Pues, innumerables significados para un solo símbolo, un solo elemento que nos proyecta en este mar de reflexiones. Pero, ¿qué es el agua? Nuestro cuerpo está formado por 70% de agua. El agua es elemento fundamental para el planeta. Muchos dicen que es el motivo de la Tercera Guerra Mundial. El agua pura, el agua contaminada, el agua de la lluvia, este flujo continuo de liquidez que se plasma, que asume las formas de los continentes que rellena, es el símbolo mismo de nuestra existencia, que aleteando por las estradas del tiempo, encuentra forma y se va adaptando a las circunstancias y a las necesidades. Es interesante buscar en la Biblia cómo Dios se revela a través del agua. Este símbolo tan fundamental que no deja de ser un reflejo de lo que es la propia vida humana. El agua que aplaca la sed del sediento. Por eso, hoy quisiéramos indicar a los que quieren conocer un poco más del símbolo del agua, pues algunos libros de nuestro catálogo de verbo divino que le pueden ayudar a encontrar respuestas sobre esto. Uno de ellos es este número publicado en 2005 de 10 palabras clave y 10 palabras clave sobre los símbolos del cristianismo. Y uno de ellos es el agua. Aquí usted podrá encontrar la identificación del agua en los reflanes populares, en el simbolismo bíblico y algunos tipos de lectura más actualizados sobre el simbolismo del agua. También, desde una perspectiva más política, teológica, el número de concilio de la Revista Internacional de Teología, el número 348, que habla sobre el agua que marca nuestra vida. Presenta artículos sobre el desafío del agua. Los conflictos, las zonas del mundo que tiene el agua como un instrumento escaso. Mucha gente muere en el agua y por el agua. Para los más especializados, tenemos un número muy interesante de la Biblioteca Midrásica de Diego Sánchez Alcolea. Aguas que destruyen y aguas que salvan. Una lectura sobre este elemento en el bautismo en el Nuevo Testamento, que hace un juego entre los textos del Nuevo Testamento y la literatura hebrea antigua, también muy indicado. Y por fin, a nivel de la utilización del agua en la celebración cristiana, en la misa, el símbolo del agua, pues para vivir la celebración, vas para una comprensión de la liturgia de José Manuel Bernal. Bueno, queremos también invitarte a que compartas en nuestros comentarios, ahí en el vídeo, qué es el agua para ti, cómo la usas, cómo está presente en tu vida, qué desafíos ves para el mundo, para tu comunidad, sobre el uso del agua. Y también nos gustaría preguntarte, ¿qué otros símbolos en la Biblia te gustaría conocer más de cerca? Podemos preparar algún vídeo contestando a tus preguntas. No te olvides, si te ha gustado el vídeo, al me gusta en nuestro canal y te invitamos a suscribirte en nuestro canal La Escalera de Ala, en el canal de Verbo Divino. Un fuerte abrazo a todos y tomar mucha agua. Un abrazo a todos.